la primera, pero era porque no había puesto una coma, creo, o una letra había digitado mal. Pero la respuesta era. Hola. Hola, hola. Hola. Good evening. Good evening, teacher. Hola. Veo que se están ayudando con los problemitas que. Voy a creer que todas me salieron mal. Ajá, pero ¿qué decía, Manuel? Pues, de una respuesta que yo le estaba dando, debería de salirse bien. Ajá. Con la coma, ¿verdad? O sin la coma. Ajá. Con la coma. Con la coma. Ajá. Ah, es que lo correcto es con la coma, pero hay un ejercicio que la plataforma lo agarra sin la coma. No sé si de ese es el que están hablando. Estoy hablando del. 4.14. Ok, 4.14. Ya lo vamos a ver. Pero en. Ajá. Sí les ha funcionado escribir al chat, ¿verdad? Y veo que les contestan rapidito los compañeros. ¿A dónde? Yo no he escrito a dónde, Rosita. Sí. En el grupo de. En el grupo, sí. Oh. Ah, el 4.14. Ya, ya vi cuál es. Yo no tuve problemas con eso. Yo no tuve el mayor problema. Ajá. Ajá. En este. Un problema que se le dio a varios es que la chaqueta. Por el color, ¿verdad? Ajá. O sea, a juzgar, yo diría que la chaqueta sí es oscura. Ajá. A light green jacket. La respuesta es corta. Light green. La respuesta es yes. Yes, yes. Ajá. Yo así lo escribí. Hola. Hola. Yo también tuve problemas. Yo primero puse yes y me la tomó como mala también. En ese caso hay que probar diferentes maneras porque este. Vamos a verlo acá. La mayoría ha estado con problemas con ese ejercicio, pero a veces quiero verlo. El 4, ¿verdad? Ajá. Y si ya es este 4, 14. Ok, 4, 14. Según yo ya le había hecho clic, pero ahí está cargando. Ahí está ya. Ok, aquí estábamos viendo algunos. Quiero ver. Ajá. Bruce Young and Ace Brew Waring aquí. Light green. Yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? He is wearing sunglasses, no. No, he's not. No, he's not. No, he's not. Is Beck wearing purple jacket and pants? Yes, he is. 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 Vamos a ver. Is John blue jeans? Where is John? No. No. No, right? It's like gray. No, he's not. No, he's not. He's not. He's not. He's not. And Anita. Anita, no, she's not, ¿verdad? No, she's not. Era como celeste. Blue. No, she's not. Entonces no llevan la coma. No tiene punto. Le voy a poner punto. Ahora me la tomo buena. ¿Se fijaron? Es la única. Solo le puse punto y ya me sale buena. Y esta sin coma, me dicen. No me la agarra. Con punto. Con punto es, pero ahí tiene que llevar la coma. El problema es el punto. No. Si pone abreviado, hits, ¿no? Es con contracción. Le había dado un espacio después del punto. Del punto, ajá. Ajá. Entonces vaya, Mirna. Esto va a ser y le puede tomar una foto. Aquí, yes, coma. Hay que dar el espacio después de la coma. He is, punto. No, coma, espacio. He is not, punto. Y las demás, así como las ve y no necesita que les ponga el punto. Ah, yo le coloqué entonces y todas me salían malas. Aquí le puede tomar una captura para que ya, porque sí, ya, ya es. Yaneth levantó la mano. Sí, Miss Flor, yo no, yo la tuve buena todas, pero yo no les puse punto y me salieron buenas. Sí, es que no, no les sabría explicar a qué se debe, porque si se fijó, a mí me las tiraba malas, sin punto. Porque yo ahorita estoy revisando el mío, y yo no les puse punto, a ninguna, al final, lo que sí fue, que sí usé el apóstrofe en todas. Ajá, 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 ok. Bueno, es de probar, ¿verdad? Porque si pedimos ayuda a soporte técnico, me pide fotos y que haya intentado de todas las formas sabidas y por haber, porque aquí puedo intentar hacerlo con contracción, a ver si me agarra. Y si no, pues, este, intentarlo en forma completa, ponerle punto, quitarle punto, quitarle la coma, ponérsela, y cuando ya agote todas las posibilidades con foto, hay que mandarlas al soporte técnico para que vean qué es lo que está pasando. Veo que Kevin levantó la mano también. Sí, good evening, teachers. Good evening. Lo mismo que decía la compañera, este, hubo momentos en los que sí, no, no, no salía de ninguna forma. Yo inclusive la estuve consultando en, como en dos ocasiones, parece, y sí, lo que dice ella es que si estuvieran ocupando apóstrofes, y lo mismo las contracciones, ¿verdad? Que estuve ocupando y de esa manera me salían buenas. Sí, hay que ejercitar la paciencia con esto, ¿verdad? Y pues, no sé si han tenido algún otro inconveniente con algún otro ejercicio. Para que lo veamos aquí ilustrado. Sí, yo he tenido varios, y lo raro es que me decía mi hijo, mami, no entiendo por qué, porque esa cosa no está correcto. Me decía, ay, hijo, sí, yo no sé, le digo yo, pero es que debe, o sea, no está correcto, pero igual le digo yo, es que no entiendo por qué no me sale. Bueno, lo que yo aprendí me dijo, no es eso, lo correcto, entonces, ah, entonces hágalo como le dice la plataforma. Sí, ahí es de aplicar, no eres tú, es la plataforma. Sí, hay que ser un poquito paciente con esto, poquito bastante, porque sí, hay muchas cositas que, pues, hay que irle. Sí, pero ya para el próximo módulo, ustedes ya son expertos en plataforma. En plataforma. Sí. Vaya la cara. No, con la plataforma, con el Zoom, ya la mayoría levanta la manita, Carlos la tiene levantada acá, dígame, Carlos. Sí, good evening, teacher, fíjese que volví a estar intentando con el problema que le mencioné, pero sin importar las opciones que le ponga de Nexo Television, sigue siempre poniéndome las malas. Y si gusta, me recuerda y me manda una foto para yo reportarlo y buscar otra opción. Ok, me manda una captura. Ustedes, sí, me alegra mucho porque este, ustedes están poniendo correctas las respuestas, no es que lo estén haciendo mal, eso ya son problemas de la plataforma, así que no se vayan a frustrar que ustedes van bien, han hecho un buen trabajo en este módulo básico uno, espero que sigan así en el básico dos, y pues adelante, cualquier problema, me lo hacen saber para ver cómo les puedo ayudar. Vamos a escribirle directamente, a veces ellos no contestan rápido porque es un montonazo de gente que les escribe, entonces hay que escribirle, y si no le contesta, vuélvale a escribir. Entonces, puede ser Jason, Oscar, Jonathan, ellos ven la plataforma, más que todo Oscar. No sé si tienen alguna pregunta antes de que empecemos, ahí está ahí el ejercicio. Next to the television. Ah, este de las prepositions, no sé si alguien más le ha dado problema a este, ¿qué número de ejercicio es? Sí, 2.10. Sí, ¿alguien más habló por ahí? Yo, Wendy. Es que yo de las prepositions las puse de mil formas y todas me salieron, nunca di la respuesta. Bueno, vamos a ver esa, porque si es, es urgente que esté todo listo, por lo menos, eh, al 80 por ciento para que los, eh, se puedan inscribir en el otro módulo. 2.10, me dijo, ¿verdad? Sí. Este. Sí. Este es un audio, ¿verdad? Sí, es un audio. Aquí, en la book bag. Y el DVD, ¿les damos? El DVD. Um, next to television, next to the television. It's too, it's too, it's too, it's too, it's too. Next to the television, the map. The map is... It's under the newspaper. Under the newspaper, the chair is... Behind the desk, behind the desk, behind the desk, behind the desk, and the wallet. And the purse. Under the... Under the purse. I am in front of the address book. In front of the address book. Ahí estaba escuchar las respuestas. Pero me las da buenas. The books are in the book bag. The DVD player is next to the television. Pero me parece raro que usted la tiene así. Sí. Y me la tiraba... Intentó borrar la respuesta y darle aquí a este botoncito que dice refresh. Sí. Incluso puse, en vez de poner televisión, ponía TV o TV con puntos y todo. Pero igual siempre me la daban mal. Así me pasó a mí. Y no lo arregló. No lograron arreglarlo. No, yo no. Yo así lo dejé. Bueno, lo voy a reportar, a ver qué me dicen de este problema. Y no sé si hay algún otro ejercicio que quieren que reporte. Porque sí, este, veo que está bien la respuesta. Y si ya intentó de todas, yo creo que le mandé la captura de todas las posibilidades, ¿verdad? Sí, y le intenté los tres, recargaba, ponía una, no funcionaba, volvía a recargar y así. Sí, hasta que al final mejor decidí avanzar con los demás ejercicios y dejar ese de último. Ok. ¿Alguien más que haya tenido otro problema? Bueno, entonces solo recordarles, ¿verdad? Como ya recibieron el mensaje, todos los que están en el grupo, para los que no, el cierre y último día para que ustedes completen la plataforma. La plataforma es este jueves, 19 de noviembre, hasta la medianoche tienen para completarla. Acuérdense que la nota mínima de progreso es 80%. Si usted ya ve que en su progreso dice 80%, entonces estamos tranquilos, ya no va a tener problemas para inscribirse al segundo módulo. ¿Verdad? Ok. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Fíjese que yo recibí un mensaje que me decía que tenía hasta este día para presentar planilla de seguro social y la boleta de ingreso parece que me decía o una solicitud de ingreso para el segundo módulo. Sí, eso es cada módulo, es, tiene que presentarlo. Sí, ese papeleo se hace para cada módulo. Ya, y este, el punto es que no tengo la planilla de seguro en el, en el dispositivo. ¿Qué pasaría si no la presento hasta hoy? Porque ese mensaje me lo mandaron el día sábado. Ok. Fíjese que eso no sé, realmente eso ya con la administración, no sé cómo funciona eso. Entonces, este, sería de que le escriba directamente a Jason. Al correo que, a la dirección del correo que me dieron. Yo diría que a WhatsApp, yo diría que los presiones por WhatsApp. Y si no le contestan, vuelva a escribir, porque como ellos reciben un montón de mensajes, a veces se les olvida. Entonces, escríbales a Jason, a Jonathan y a Oscar. Ellos están en el grupo. Jonathan, Jonathan me lo envió, pero este, fue por correo. Fue por correo electrónico. Sí, bueno, envíeselo por todos los medios, porque ya estamos como ya a tiempo, ¿sí? O sea, ya hay poco tiempo para hacer eso. Bueno, excelente. Ok. Gracias. De nada. Ok, vamos a empezar entonces sección 5, ¿verdad? La clase 13. Y vamos a empezar con vocabulary and the conversation. What time is it there? Díganme. Fíjese de que yo, yo no supe cómo contestarla en la plataforma, esta, espérenme, ya le digo. Una parte, no, no supe cómo hacerlo. Después le puedo consultar. Si gusta, escríbame, escríbame, yo tengo otra clase que termina a las 10, pero yo le puedo ver el ejercicio y ayudarle. Después de esa hora. ¿A dónde le escribo? Mi número aparece ahí en el WhatsApp. Ah, vaya, en el chat, vea. Ajá. Está bien. Y si no, allí busque el que dice Flor Guerrero, ese es mi número. Vaya, está bien. Gracias. Ok, ok, so we are going to watch this video that is at the beginning of the platform and the topic is what time is it there? So today we are going to practice how to tell the time in English. That's what we are going to practice today. Les voy a explicar cómo decir la hora en inglés y eso es lo que vamos a estar practicando. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Los Angeles, Lima, Montreal, Montreal, New York City, Brasilia, Sao Paulo, Londres, Sao Paulo, Casablanca, Londres, Warsaw, Warsaw, Moscow, Moscow, Rial, Seoul, Bank, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forum. By looking at the map. Which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, so what did you get from the video? In this, it's only the time zones. For the time zones, yo no soy muy buena para calcular qué hora es según la zona horaria. So, esto más que todo yo lo hago para pronunciación, cómo se pronuncian las ciudades in that seat. Y lo que se les pide es que calculen y es, pero la discusión, eso es opcional. So, basically, what we need from this video, lo que necesitamos ahí, es cómo aprender, según vemos la conversación, la importancia de saber qué hora es en otros países, ¿verdad? So, as you can see in the conversation, they said, he's calling, ¿verdad? He's making a phone call, and he asks, what time is it there, right? It's four o'clock in the morning. Le llamó a las cuatro de la mañana. Okay, Manuel, ¿tiene alguna pregunta? Yes, Richard. Yo no sé si, hablando de problemas en la plataforma, intenté ver este video y se ve borroso. No sé si solo yo tuve ese problema, pero usted lo acaba de pasar y se ve espléndido. Y yo lo reproduzco en una laptop. Ajá. Pensé que era problema de equipo, lo hice en el celular, y el mismo problema. Sí. No se alcanza a leer, sino que está borroso, o sea, no se entiende para nada la letra. Okay, lo vamos a, vamos a sugerir, ¿verdad? Que, que hagan alguna mejora en ese sentido. O porque yo honestamente no sé de qué dependiera. Esta es una captura que yo tomé de, de, de donde se saca la conversación. No la, esta captura no es del video. No la, esta captura la tomo del, del material en sí, de donde se saca lo de la plataforma. Entonces, por eso se ve un poco más clara. Y lo hago así, porque a veces la plataforma no nos deja entrar. Entonces, me complicaría la clase. Entonces, si la plataforma no sirve, entonces tengo la presentación. Es como un backup. Pero le pueden tomar una, una captura para que lo tengan por ahí. Mirna, dígame. Perdónenme que no ponga la cámara, pero es que, necesito ayuda. Por ejemplo, estaba viendo que dice que supuestamente termina el 28, el, en dos semanas. ¿A qué se refiere entonces si nos dicen que debemos de hacerlo el 19? Eh, fíjese que a esa fecha nosotros no le ponemos atención, porque no sé por qué realmente la, la plataforma a veces la, la pone esas fechas. Creo que a veces es por lo mismo que se nos desconfigura a cada rato. Pero el módulo va a terminar este jueves, en, este jueves de esta semana. Ok, gracias. Ok. Ok, so let's practice the conversation. Vamos a practicar la conversación. Luego lo van a hacer en grupos. It's important to practice pronunciation, so let's go ahead. Let's start. Hello. Hello. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. Hi, David. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. I'm calling from Australia. 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 I'm calling from Australia in Sydney, remember? I'm calling from Australia in Sydney, remember? Remember? All right. What time is it there? All right. All right. It's here. It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? It's 10 p.m. It's 10 p.m. It's 4 o'clock. It's 4 o'clock in Los Angeles, right? It's 10 p.m. It's 10 p.m. Yes. 4 o'clock in the morning. Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? 4 a.m.? 4 a.m.? 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. Oh, I'm really sorry. I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. That's okay. I'm awake now. I'm awake now. Okay. So, do you have any question about vocabulary? Preguntas, vocabulary? I'm awake now. 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 Uh-huh. Okay. John está en Australia. En Australia, para John, son las 10 de la noche. Uh-huh. Él sabe que son los 4 en Los Ángeles. Lo que se le olvidó es que son las 4, pero de la mañana. Entonces, despertadelo. Okay. Yeah, that's confusing. Any other questions? Any other questions? David, ¿cómo? Sí. Donde dice, I'm awake. Ah, where it says, I'm awake. Estoy despierta. Sí. Ajá. Por eso le dice, I'm awake. Estoy despierta ahora. Pues sí, la despertó. Ya la despertó. I'm awake now. Okay. Any other questions before we practice in groups? Yes. Yes. Practic. Yes. Okay. So, we're going to practice in groups. I don't know if you have taken the picture. ¿Ya tienen listo la conversación? Yes. Yes. Okay. Let's remember that it's important to intonation, right? It's like, hello? Yeah, like, hi, David. This is Jan. I'm calling from Australia. ¿Cómo que de verdad era la emoción? Australia. Questions. So, remember, intonation is very important. Try to. And I'm going to create the sections, and then I'm going to check if you are practicing. Remember, click join or unirse, and practice as much as you can. Okay. Gracias. Si gustan, empiecen a darles. No lo veo para que no tengan así como nervios. Si gustan, inicie, Mirna. Un momento que no tengo la captura, permítame. Ah, ok. Entonces iniciamos con Kevin. Mientras usted busca la captura. Alex. Alex, perdón. No, probable. Ok, empiezas tú. Si, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock during Los Angeles, right? Oh, yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Hello. Okay. Mirna. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock is the morning. 4 a.m.? 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. All the way. Debbie. Uh-huh. Okay. Iniciamos. Uh-huh. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is here? There. Perdón. It's 10 p.m. And it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. And I'll wait now. Okay. Vuelve a ser Debbie entonces, Carolina. Voy a ser John. John. Okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. In Los Angeles, right? Right. Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? 4 a.m. And I'm really sorry. Oh, everybody, sorry. That's okay. I'm my wife now. Okay. Ahora soy yo, Debbie. Hello. Hi, Debbie. Hi, Debbie. Hello. It is John. I am probably from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? All right. What time is here? It's a... It's a plane. And then it's 4 o'clock. They're in the Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. Thanks, okay. I'm awake now. Ahora hagámoslo uno a uno, si quieren. Hasta donde podamos, donde lleguemos. Okay. A ver, si quieren ustedes dos solitas primero. Comience una y la otra contesta. Hello. Hi, Debbie. This is John. I call you from Australia. Australia? I asked a conference in Sydney, remember? Yes. Yes. Oh, right. What time is it there? It's 10 in... In the 4 o'clock. There is Los Angeles. There is Los Angeles. Yes, 4 o'clock in... No, continuo. Okay. Yes, 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. Oh, I am sorry. I am ready. I'm sorry. Thanks. Okay. I am awake now. Okay, este... Mirti, Mirti hizo la parte de John. Sí. Sí, verdad. Mirti, este, la pregunta es, en la última, en la última... No. No, no, no. Oh my God, thank you. Okay, everybody's back again. So we're going to continue with that. I see that you did a very good job. Lo hicieron muy bien con la pronunciación. Ahora nada más como para agarrar fluidez, pueden seguir practicando, escuchar la conversación en la plataforma y repetir, ¿verdad? Y vamos a seguir con la presentación. Okay, so we started the conversation and the next thing is this. In 5.3, we're going to learn how to say the time. The topic of this exercise is what time is it? As you can see, this is one way that we can say the time, but in the other, we have two options. I'm going to explain that. So we're going to check the video and then I'm going to explain how can we say the time in English. Let's go ahead with the video. The first one, what time is it? Using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressed in the time. Let's listen and repeat. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2 o'clock. After that, it's 2 o'clock. Then, it's 2 o'clock. Or, it's half past 2. Next, it's 2 o'clock. Or, it's 20 to 3. Our last example. It's a quarter to 3. Or, it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now, I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning. A.M. Noon. P.M. In the afternoon. P.M. P.M. In the afternoon. In the evening. P.M. P.M. In the evening. At night. P.M. P.M. At night. At night. P.M. A.M. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now, I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Okay. So, as you can notice, there are different ways to say the time. And we can also express it with time expressions. Okay. I don't know if you have any question about the time expressions that you saw there. No questions. For example, well, we saw some time expressions. Expresiones de tiempo como decir in the morning. Veo una mano levantada, Manuel. Sí, creo que es madrugada. ¿Cómo se pronuncia? Midnight. Midnight. Ajá. I see. Midnight. Ajá. Midnight. Midnight. Thank you, teachers. Okay. Okay. So, there are some expressions. Like, for example, this one. And the preposition is one important thing. Like, for example, we say in the morning, in the afternoon. So, con estas partes del día, la preposición que se usa es in, in the morning, in the afternoon. Y en estas otras tres, vamos a usar at, at noon, at night, at midnight, right? And what is at noon? Cuando decimos at noon, cuando decimos at noon, se entiende que es mediodía. Por ejemplo, si a usted le preguntan, what time do you have lunch? At noon. Simplemente con decir at noon, ya se entiende que usted está hablando de que esto es a las doce del mediodía, ¿verdad? Si le dicen, see you at noon, te veo a mediodía, see you at noon, ya es a las doce, estamos hablando de las doce en punto. Veo la manita de Mirna. Y también la de Carlos. In y el at. Fíjese que esas, bueno, como son preposiciones que se utilizan como preposiciones de tiempo y de lugar, entonces tienen diferentes usos dependiendo como seas de tiempo o de lugar. Y lo vamos a ver más adelante. Y como expresiones de tiempo, son expresiones ya armadas, que así son ya como ya hechas gramaticalmente. Ok. Ajá, tenemos que decirlas así, memorizarlas así y luego pues les vamos a explicar cuándo se usa in, cuándo se usa on y cuándo se usa at, porque son tres y tienen diferente uso en tiempo y lugar, pero eso va más adelantito. Carlos, dígame. Hola. Microfón. Sí, I'm sorry. Eh, solamente por curiosidad, teacher, eh, la palabra mediodía se escribe así, at non, o es porque tiene que llevar la preposición de at? Eh, non es, ah, la, la frase es at non, a mediodía. Así es, tiene que llevarla así. Bueno, también lo puede mencionar solito, como ahorita les voy a explicar, si usted quiere decir es mediodía, entonces solo dice it's noon. Si usted va a decir it's, si um, puede omitir la preposición, la puede eliminar, pero si usted va a decir como al decir la hora, it's, si quiere decir es mediodía, va a decir it's noon. Es medianoche, it's midnight, pero cuando usted está diciendo la hora, right, en este caso, vamos a, en estos dos casos podemos omitir la preposición. Ahí no la mencionamos. Y solamente en esas, en esas circunstancias. En esas circunstancias no menciona la preposición. Si usted va a darlo como una hora, o, o de repente, ah, ya vi el reloj, y quiero decir es mediodía, entonces digo it's noon. Pero si yo lo voy a mencionar, el evento, eh, te veo a mediodía, see you at noon. Pero si lo va a mencionar dando la hora, entonces sí tiene que usar el at. Ok, thank you teacher. Ok, any other question? Ok, so let's continue. As you can see, there are two ways to say the time. This is what, what you saw on the platform. And there are some expressions, like, for example, here you say after and to, right? After, y lo tienen como en negrito, y tienen también el to, en negrito, el acuarela after, ¿por qué? Vamos a verlo a continuación. So, in this, uh, when you are telling the time, cuando ustedes están viendo o diciéndola ahora, tenemos, eh, algunas expresiones o preposiciones que se utilizan. Vamos a imaginar que es, este es un reloj. Este es un reloj, y si ustedes se fijan, está dividido en dos partes, ¿verdad? De aquí para acá, vamos a mencionarlo con la palabra past, o podemos decir after. Y lo primero que va aquí, el five past, este five, se refiere a los minutos. Los minutos que han pasado de, por ejemplo, si fuera la una y cinco, si fuera la una y cinco, tendría yo que decir, it's five past one. Esto vamos a mencionar los minutos, luego la expresión past, y luego la hora, ¿verdad? Una y cinco diríamos, five past one. Si es la una y diez, tendríamos que decir, it's ten past one. Ajá, son diez minutos que pasan de la una. Si son quince, utilizamos la frase quarter, quarter past. Ajá, digamos que son la una y quince. Tengo que mencionar primero esos minutos. It's a quarter past one. Si son la una y veinte, aquí tengo twenty past one. Y así, twenty-five past. Cuando llegamos aquí, cuando ya es media hora, decimos half past. Si es la una y media, voy a decir, it's half past one. ¿Ok? De aquí para acá, ya no voy a decir past, ni after, sino que voy a decir to. Es como, en español sería como lo que equivale, decimos falta para. Ajá. Veinticinco para. Twenty-five to. Veinte para. Twenty-two. Ah, un cuarto para. Cuatro to. Aquí se pasa de, y aquí falta para. Por ejemplo, si yo quiero decir, digamos que son las tres treinta y cinco, quiere decir que faltan veinticinco minutos para las cuatro, ¿verdad? Entonces, yo diría, it's twenty-five to four. Eh, la otra, digamos que son las tres cuarenta, quiere decir que faltan veinticinco minutos a las cuatro. Entonces, yo digo, it's twenty-two for. Mmm, Manuel, dígame. Hola. Manuel, el micrófono. Excuse me, teacher. Sorry. La expresión o'clock no es indispensable después de dar la hora. La expresión o'clock solo la vamos a utilizar cuando sea hora exacta. Cuando no hay minutos. Siete en punto, seven o'clock. Si quiero decir, la clase empieza a las ocho en punto, the class starts at eight o'clock. La frase o'clock solamente la vamos a utilizar en hora redondita, sin minutos, ni de más ni menos. Excelente. Ok. Thank you, teacher. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, esa es la forma como más complicada. Pero hay dos formas, como vieron anteriormente. Bueno, ahorita les expliqué esta. Cuando decimos o'clock, es la hora en punto, sin minutos. It's one o'clock. Y aquí tenemos la forma que les acabo de enseñar. Es esta de acá abajo. Pueden decir after o pueden decir past. Es lo mismo. Aquí podemos decir it's five after one o it's five past one. Es que no está saliendo la pantalla, no la veo. Solo la veo a usted. Sí, teacher, estaba la pantalla. ¿Y ahora? Ah, es que la pantallita está pequeñita. Pero no a todos, porque la mía sí sale bien. Creo que es el suyo, tiene que ponerla. Yo también la veo. Tiene que moverla. Yo también la veo bien, teacher. Yo sí la miro bien, teacher. Ok. Está muy bien. Ok, perfecto. Vamos a ver aquí. Les explicaba esta. Si ustedes se fijan, acuérdense que la hora es un poquito complicada. A mí me costó mucho y aún me cuesta. Y me quedo pensándolo con las agujitas, analizando que la aguja chiquita marca la hora y la grandecita son los minutos. Entonces, aquí es la una y cinco. Cinco. Entonces, la hora, como la acabamos de ver, sería it's five after one. ¿Cómo podemos decir it's five past one? Y la que está arriba se parece mucho a como lo decimos en español, porque en español nosotros decimos la hora y luego el minuto, ¿verdad? Aquí dice, es la una y cinco. It's one oh five. El cero es lo que dice oh. It's one oh five. ¿Ok? ¿Ok? It's one oh five. Ajá, se puede decir así. It's one oh five o it's five after one. Acuérdense, esta se parece mucho a la que hacemos en español y es la más común. It's one oh five. Una y cinco. O mencionar primero los minutos que exceden la hora o los que faltan para tal hora. It's five after one. And in same case here, es lo mismo acá. Si se fijan, es la una y quince. It's one fifteen. Así lo diríamos como lo hacemos nosotros en español, que primero la hora y después lo mismo. It's one fifteen. O podemos decir, it's a quarter after one, que pasa un cuarto de las cinco, ¿verdad? It's one thirty. Estamos acá, es la una y media. Y si no, cuando es o'clock y cuando son media, solo se puede de una forma. Carolina, ¿tiene pregunta? Sí, teacher, solo ahí donde dice it's one oh five, ese oh, ¿se puede solo sustituir solo con un guión o siempre tenemos que ponerlo? Siempre se pone para escribirlo correctamente y gramaticalmente hablando. Es lo más común mencionar la oh, eso equivale al cero. Eso solo lo vamos a hacer del cero uno, cero dos, hasta el cero nueve, ¿verdad? Y ya después es ten. Ah, ok. Ten, eleven y así. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Any other questions? Ok, if there are no more questions, we can continue with the exercise. El ejercicio lo vamos a empezar, vamos a hacerlo, bueno, en la plataforma hay algunos ejercicios, pero también pues es bueno practicar un poco más, ¿verdad? Especialmente estos temas requieren un montón de práctica. ¿A quién les había puesto este? Vamos a ver, son doce. Janet, levanta la mano. Sí, Flor, yo me he fijado que usted tiene una presentación de clases, pero muchas diapositivas no están en la plataforma. Por ejemplo, el caso este ahorita que usted está poniendo de los diferentes horas, ese no lo tenemos en la plataforma. La vez pasada también usted dio los estados de ánimo, tampoco yo traté de buscar para poder sacar el vocabulario y tampoco está en la plataforma. Entonces, no sé, no sé, a mí me gustaría que pudiera compartir todas esas diapositivas, no sé de qué forma, para poder ampliar el vocabulario que uno debe tener ya cuando termine este módulo. Vaya, dice que con gusto sí lo puedo hacer. Les puedo mandar las diapositivas por WhatsApp. Solo que tendrían que escribirme a mí. Tal vez no al grupo, sino que escríbanme a mí para yo mandárselas y con gusto se las mando. Y usted tiene su número, ¿verdad? Sí, ahí en el grupo, en la lista de los contactos del grupo, ahí aparece el mío. El mío dice Flor Guerrero. Ok, gracias. Ahí me escribe y me dice cuál quiere que le comparta. Ok, ¿any other? Ok, so vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a empezar este ejercicio. Son 12, yo creo que no lo vamos a terminar ahora. Entonces lo que quisiera es que le tomen una picture y mañana vamos a chequear las respuestas. Esto, como yo les digo, es adicional con el objetivo que ustedes practiquen más, ¿verdad? Porque esto es práctica. Tenemos ejercicios en la plataforma, pero creo que son máximo cinco de esto. Entonces es bueno practicar más. Por ejemplo, en la número uno. If you look here, remember, acordémonos que esta aguja marca la hora y la gran de los minutos. ¿De qué manera podríamos decir en el número uno? Son dos formas. It's ten o five. It's ten o five, sería la primera. It's ten o five o... It's five, five, a ten. It's five. After ten. Ajá, puede ser past o after, de cualquier forma que lo hayan dicho, está bien. ¿Yanette? Oh, tengo una manita acá levantada, ¿sí? No, es que se ve... Se quedó ahí pegadita a la mano. Sí, sí, ya la voy a... Oh, good. Number two. ¿Volunteer for number two? Two. Yes. It's three. It's twenty, two, three. Ok, la primera sería decir, it's twenty, two, three. Falta también de a las tres, ajá. And the second one, la segunda forma. Melting. No, 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 no. Forty. The second one. Ajá, it's three forty. Puede ser son las tres cuarenta. It's two forty. Two forty. Pero ya les había dicho que a mí me cuesta la mano. It's two forty, ajá, es lo correcto. It's two forty. Ok. Number three, vamos a ver, vi una levantadita. Melting. ¿Dónde está Melting? Number three, Melvin. Number three. Ten. It's ten minutes to one. Ok. ¿Y la otra? And it's twelve and fifty. Excellent. Ok, good job. So, ya hicimos uno, dos, tres. Las demás quedan para mañana y vamos a empezar revisando eso mañana. Los que tengan tiempo, los que no, no se preocupen. Yo sé que hay cansancio, que tienen que ir a trabajar muchos mañana. Pero tal vez entre los les queda un poquito de tiempo y lo pueden hacer. Si no, no se preocupen. Lo ideal es que lo hagan y practiquen. Y los veo mañana y revisamos esto. Ok. So, thank you so much for joining me this session. I'll see you tomorrow. Thank you. Sleep well. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.